El Evangelio de este sábado continúa el hilo de la parábola del administrador astuto que ayer se proclamaba y en concreto dice lo siguiente, ganaos amigos con el dinero de iniquidad para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. En cierto sentido el dinero siempre es dinero de iniquidad aunque no lo hayamos robado. Sí, el dinero más o menos en mayor medida o en menor medida pero siempre está de alguna manera manchado por el hecho de que cuando amasamos riquezas, pues esas riquezas para amasarse a veces han utilizado a los pobres como harina y con la harina de los pobres se amasan la riqueza. Y también el dinero está manchado porque tiende a generar en nosotros apego, tiende a generar en nosotros avaricia. Por eso el Evangelio hace una gran propuesta, sírvete de este dinero, atrévete a servirte de él para que te reciban en las moradas eternas. Fijaros que está diciendo aquí, recuerdo un autosacramental en el que se representaba un letrero a la entrada del cielo y allí decía lo que guardé no lo tengo, lo que tengo lo perdí, solo tengo lo que di. Al final de nuestros días cuando nos presentamos delante de Dios eso es lo que hay y dice uno por lo tanto aprende a utilizar del dinero para ganarte las moradas eternas, lo que guardé no lo tengo, solo tengo lo que di y eso es lo que va a quedar en ti cuando te presentes delante de Dios. Sírvete de ese dinero que siempre es de alguna forma de iniquidad para llegar a las moradas eternas. Y luego el Evangelio remata diciendo porque no podéis servir a dos señores, no puedes servir a Dios y al dinero. Estamos llamados a, en dos sentidos diversos de la palabra, estamos llamados a servirnos del dinero para servir a Jesucristo nuestro Señor. Servirse del dinero, no servir al dinero sino servirnos del dinero para con él servir a Cristo nuestro Señor y buscar la gloria de Dios y llevar adelante la tarea de la evangelización. Que Dios nos conceda tener esta astucia, que Dios nos conceda tener esta sabiduría para ordenarlo todo en tanto y cuanto, como decía San Ignacio de Loyola, en tanto y cuanto nos ayuda para alcanzar el final de nuestra vida, la vocación para la que hemos sido creados.